En UniversoCraft todos hablan español, así que hoy traje a una gringa a la cual le hice probar el servidor. Se le hizo muy difícil ya que ella no habla nada de español. Además, intenté enseñarle este idioma. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Crees que jugar en un servidor español será más fácil que jugar en Hypixel? Me gusta una desafía, así que... Bueno, vamos, Juan. Du-du-du-du-du-du, cortes comerciales. Ya sé que muchos de ustedes pasaron solos San Valentín, pero no dejes que el próximo año sea igual e instala Project Z, ya que acaba de actualizar la mejor función que tiene, la cual es Meme. Ahora podrás elegir si quieres hacer match por texto o por voz. Por texto, solo inicias el chat, entras al chat, conversas un rato y si te cae bien la persona, puedes decidir si quieres continuar la conversación. Y por voz, es tan fácil como entrar al chat, chatear y decidir si quieres que la conversación siga. Y lo mejor es que puedes hablar de manera anónima. Para registrarte en Project Z simplemente tienes que descargar la aplicación, la cual está disponible para App Store y para Play Store totalmente gratis. Luego, inicias sesión con tu cuenta de Google, Facebook o tu número telefónico. Luego pones una foto en la que salgas muy bien como esta de aquí y un nombre que te identifique. Para finalizar te van a pedir un código y este código sí o sí lo tienes que poner, el cual es Miller. Porque si lo pones, voy a poder comer. Así que si no tienes amigos o pareja, ya sabes dónde puedes acudir. A Project Z. Gracias por patrocinar este video. Bueno, voy a ir al equipo Aqua, ya que el equipo Aqua ha cubierto su cama con madera. Bueno, ellos cubren la cama con madera, así que puedes ayudarme a rastrear. Yo soy buena distracción, yo soy la mejor distracción. Me robé la kill, pobrecita. Ok, ¿quieres un gapple? Este es un presento para ti, chica, gapple. Este es para ti. Sí, gracias. Manzana. Delicioso. Ok, le voy a enseñar ahora cómo es el tenis de Jan de Universo. Bueno, me dijo rápidamente hacia el equipo rosado porque el equipo rosado tiene cara de que quiere ser ¡Uy! Tremendo club, chocó y luego... No. El rastro está viniendo, piensa que nos va a poder matar. ¡I kill him! ¡Uf! ¡No! ¡The bed! ¡No! ¡I break the pink! ¡I will! ¡A ver! ¡Ah! ¡Papapapa! ¡Ladi! ¡Oh, ay! ¡Me salvé! ¡Ah! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡No te die! 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 ¿No? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Uh, la... ¡I don't know! ¡I just said it! ¡El... ¡Triado! ¡Triado! ¡Eres Strikal! ¡Te voy a regalar 10 diamantes! ¡Te voy a regalar 10 esmeraldas! All right, um... Now you take the rest and you buy diamond armor. Buy diamond armor. Now, do it. I did it. I have diamond armor. Okay, well, I got... I'm gonna buy... ...a diamond pickaxe. I don't know how to say smart in Spanish. How do you just say smart? Smart? It's like... Intelligente. No, voy a morir Bueno, en la anterior partida me morí porque me fue rotundamente mal Pero ahora nos tomamos la sopa de la abuela ¿Te tomaste la sopa de la abuela? Sí, sí, sí ¿Hay algún tipo que quiere fotos? Perdona, amigo, es que este tipo me mató hace rato y es malcriado Ven, señor Cubo, te voy a dar tu foto Ok, voy a ir a la cama Ok, vamos a ir por red, no importa si nos matan Porque vamos a ir por acá, amigo, cuidado, aquí es muy bien Bienvenidos por acá con una TNT y el señor Nacho se va a ir a apagar el internet Muy bien Ahora lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos Muy bien ¿Quieres ver algo impresionante? Sí Ok, mira Oh, ¿me viste? No quiero morir Un ratito, Luris, te vas a morir, lo siento, bebé Amigo, señor Dream, también te vas a morir Ok, ven para acá Y ahora sí, Luris Luris Chau Buena, mira mesa Buena Buena, se murió Amarillo Ok, parece que parece que estoy diciendo No, 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 no No, no, no No, 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 no People here in UniversoCrap used to target me It means that they specifically want to kill you and not anyone else Exacto, yeah Voy a romper su cama así, muy bien Ahí Muy bien Y ahora matémoslo La paisana Jacinta ¿Sabes la paisana Jacinta? Lo pasa para que... She's the most beautiful girl in Peru Ok, voy a impresionarlo rápidamente con un Mungu Muy bien Le rompió la cama el Aqua Le robo el Aquila al Aqua Lo mato al Axie PPP Mato a Duerme Mato al Sr. Steve Muy bien Le voy a ir al Sr. Aqua porque No sé, quiero hacerlo Kentaki No, no, no rompieron la cama La cama Se tiró para tirarme, pesado Me quiso matar y ahora me pide foto No I fell Bueno, como vieron me morí lamentablemente Pero no pasa nada So, you wanna learn some Spanish? Hola, soy... Ok, voy a ir rápidamente hacia el equipo rusa que ya me está rusheando Ah, quiere foto, ok Cuento 5 1 2 5 Muy bien Ya tomaste tu foto No creo que te amores tanto en presionar el botón F2 PUM Ahora sí, te amores What would you like to learn in Spanish? How do you say iron and gold? Because I'm reading it, but I don't know how to say it Iron In Spanish is hierro 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 Hierro, yes Gold is oro 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 Totally Oro Uh El amarillo me mató así que voy a ir de nuevo por el amarillo porque se pasó un poquito de malo Entendí que quiso una foto pero luego me mató cuando le rompí la cama No entiendo por qué la gente es tan agresiva Uno solo quiere romperles la cama y ya lo están matando No, Sebasti sí El muchacho de los ojos tristes Y mi abuela Mi abuela Mi abuela I love my grandma Eso en español es Amo a mi abuela Amo a mi abuela Ok, voy a ir rápidamente Hacia el equipo rojo que se está peleando con el Shea Para ayudar a que lo mate Hola bro, ¿cómo estás? ¿Quieres morir? Muy bien Bueno, ya mi amiga Me robó al rojo Así que básicamente voy a poder Pelear contra ella ¿Estás listo para luchar conmigo? No ¿Quieres ver algo divertido? Mira esto ¿Por qué se rompió? No, 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 no La mapa es como esta En Universidad Oh, en otro libro Ahora vas a ir a la Voy a ir con un D&T Y luego voy a matar Como esto Esto, esto, esto Y esto Muy bien Oh, estás flotando Don't worry I'm gonna help you But maybe the server is gonna kick you Se le ha desconectado Pero no pasa nada Porque yo rápidamente vengo con el poder de la sopa No De hecho, hoy día no venimos con el poder de la sopa de la abuela Sino que hoy día empezamos un nuevo poder Que es el de la gelatina Ya que estamos en verano Mi abuela hizo gelatina Entonces me comina gelatina La cual también me da unos poderes maravillosos Hola Alex Pro Será muy pro Pero yo tengo el poder de la gelatina de mi abuela Así que mueren Muy bienvenidos por acá Le rompemos la cama Matamos al señor Steve Que está un poquito AFK Muy bien Matamos Y matamos a Alex Pro Que Uh, me mató Oh, no Se le fue la internet al Alex Pro Bueno, una pena No, lo quería matar Voy rápidamente Hacia el equipo amarillo Que se encuentra distraído Y voy a romper su cama De esta manera Para matar al señor Que está por acá Muy bien Y ahora voy a matar El equipo verde Que se encuentra Sin cama Escabullendo de la justicia Porque para los que no saben También soy policía Así que amigo verde Cuidado Te caes Por más que me rompieran la cama Voy a venir rápidamente Hacia el equipo rojo Para intentar romperle la cama De esta manera Ah, le rompo la cama así Le pongo unos bloques en la cara Luego voy a intentar matarlo Así, muy bien Dime que te mato por favor Bueno Así que amigo rojo Ven para pelear Porque estoy en un juego contigo ¿Por qué? Porque no sé Ahora solo queda El equipo amarillo Que se encuentra En alguna parte del mapa Y no sé en dónde Ok Ya había el amarillo Y sé que está En la isla del costado No Hijo de tu madre Viene invisible Amigo No te vas a salvar Bro Ven para acá Ven para acá Y Se muere Muy bien GG G wheel Hufuf